Buenas gente, estamos en Stardew Valley y continuamos por donde la había dejado. Son las 7, he estado haciendo un par de cosillas con el tiempo parado. Y creo que en este capítulo voy a hacer lo que es la pescadería. Este árbol le voy a quitar de aquí porque queda como muy pegado y no me gusta. Así que lo quito de ahí. Suelo de piedra. No llevo piedra encima. Bueno, tengo suelo de piedra por aquí guardado. Creo que tengo cinemática con Shane. Así que sería bueno ir al rancho de Marnie ahora por la mañana. Vale. Ese árbol lo quito queda mejor así, sin él. Tenemos que hacer aquí la pescadería. Y he tocado a... Ah, bueno, he puesto aquí un par de máquinas. Estas dos para jugar al rey de la pradera. Pero bueno, no voy a jugar. Las babas no sé si han salido las que quedaban. Aún no. Tengo este espantapájaros de lujo. Quitaré alguno. Quitaré este lormalillo. Que no puedo, por cierto. Al menos que pille valla de madera noble. A ver, vamos a pillar una valla. Vale. Y voy a quitarle el espantapájaros este. Ponemos el de lujo, que este espantapájaros lo metieron en la última actualización. Ahí está. Estos son todos los espantapájaros que hay en el juego. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y luego está el normal, el que acabo de quitar. Este. Pues vamos a hacer... Primero voy a ir al rancho de Marni y luego hacemos la pescadería. Alguna resinera más tengo que pillar también. Cinemática aquí con Shane. ¿Jazz? Hay una puerta ahí. Qué raro. Pensé que no había puerta ahí. El tío de Shane está en la granja. Dice que te diga que quiere enseñarte algo. Espero que no sea el nepe. Esa puerta es nueva, ¿no? Y esa puerta no me suena haberla visto nunca. Ah, lo de las gallinas azules. Lo mismo ya las he desbloqueado. Este tiene su propia granja aquí. Esto ya está. Pues si desbloqueo gallinas azules, iré poniéndolas. Dime tu truco, Shane. Shane. El sueño de toda gallina. Tendremos los mejores huevos de todo el valle. Lo dudo, son míos. Frescos y sanos, con ricas yemas doradas. No como esos huevos pálidos y enfermizos de joja. Pensé que decía los míos. Le parto la cara. ¿Sabes, Charlie? Estaba pensando. Un tío como yo siempre está al borde de la desesperación. ¿Entiendes? Charlie creo que es la gallina, ¿no? Pero tú y el resto de gallinas me vais a mantener a flote de ahora en adelante. Lo sé. Este se va a hacer granjero y... Creo que no ha visto mi granja. ¿Es mucha presión? Shane, yo quiero gallinas azules, ¿eh? Dámelas. ¿Qué te parece? Pues te divéntamelas, tío. Yo también las quiero. Lo que pasa es que no sé cómo se hacen. Son mis gallinas... Ahora me lo dirán, imagino. Son mis gallinas azules especiales. Las he criado en secreto en los últimos meses. Quiero contribuir de alguna manera, aunque sea con algo así de simple. ¿Darán huevos especiales? Creo que no, ¿no? Huevos normales. A ver, Shane. Pero no me has dicho el truco. He cogido cariño a las gallinas de Marnie. Vamos a... Ya que estamos, le damos a Marnie un diamante. A ver, ¿me dices algo? No, no me dice nada. Ya miraré lo de las gallinas azules porque lo mismo es que te sale alguna de vez en cuando cuando la incubas azul. Si es así, va a ser un poco jodido de pillarlas. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a hacer... Hay que pillar piedra. Vamos a hacer la pescadería. Y voy a pillar algo de madera. Primero, dos carteles. Uno ahí. Y otro ahí. Vale. Este hay que quitarlo también. Y este... No, ese no. O ese sí. Sí, este también. Creo que el suelo de cristal tengo por aquí guardado. Creo que lo tengo arriba, ¿no? Ah, he puesto estos muñecos. No tengo suelo de cristal. ¿Cómo se hacía eso? Con cuarzo, ¿no? Yo debería tener suelo de ese porque, vamos, tenía un huevo. Sí, sí, yo tenía suelo de cristal, pero vamos. Ah, ¿qué lo he vendido? Seguramente lo he vendido. Debería tener cuarzo aquí. ¿Dónde está el suelo? Este, tío. Aquí. Bueno, con esto me sobra, ¿eh? Eso ahí. Perfecto. Y peces. He puesto... Bueno, uno lo voy a poner con la caña. La caña ahí. Y a ver qué pez va a ser la imagen. Uno legendario, ¿no? Sería lo suyo. La carpa mutante va a ser la imagen. Ahí está. Para adentro. Ah, he puesto... Lo he decorado un poquillo con este suelo y... Pero este suelo no lo voy a poner. La pared... La pared pintada sí va a ser esa, pero el suelo no. Que no quiero dormir, coño. El suelo lo he visto antes. He estado probando unos cuantos. Creo que era este. A ver si veo alguno más. Pero diría que era ese. Me gustaba más cómo quedaba. A ver, suelo. ¿Era este? Sí, creo que era este. Vale, vamos a hacer... Vallas de piedra. Una puerta. Creo que son cinco o seis peces legendarios. Así que irían por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé. A ver, colócate, coño. Yo creo que con dos. No, son tres. Son tres. Y hasta aquí, ¿no? Vale, hay que romper uno para... Dejar sitio para la puerta. Lo voy a hacer por este lado. La puerta ahí, perfecto. Hay que hacer... Voy a vender cosillas porque no tengo espacio. Hay que hacer mesillas. Vendo pilas, eso, esto. Vale, hacemos mesillas. Voy a pillar esto. Mesilla. Era mesilla moderna o algo así, ¿no? Esta. Todas las que me quepan. No me arriesgo a hacer de otras y que luego no pueda poner nada encima. Quiero dejar un hueco. Un hueco porque quiero pillar aquí una decoración antes de que se me olvide. Que era un ancla. Ancla. El ancla se va para la pared, no sé a cuál. Y debería poner... Farolas. Bueno, farolas no, sino... Lámparas, más bien. A ver. Pongo una lámpara ahí, en esa esquina. Oye, ¿por qué no puedo poner...? ¿Por qué no me deja poner esto? Ah, vale. Si me deja, coño. Una y dos. Esos son, en teoría, para los legendarios. Tengo que dejar aquí un hueco para que pueda pasar. Otro ahí. Y aquí va otra lámpara. A ver cómo hago esto. Podría dejar uno legendario ahí y ya está. O no hacer... No hacer lámpara por la izquierda. Yo creo que con una a lo mejor en la derecha me vale. O así. Espérate. Esto hay que pensarlo bien. Podría poner aquí los cuatro legendarios. Hay un legendario suelto. Vale. Y luego es cuestión de ir colocando mesillas y ya está. ¿El orden? Pues ni puta idea. A ver. Primero por los bordes. Tengo que hacer más mesillas de estas, yo creo. Sí. Y el ancla... Ahora a ver dónde lo pongo. Hay que hacer más mesillas. El ancla es grande. Ahí hemos dicho que va la farola. El ancla lo pongo ahí. Vamos a hacer más mesillas. Lo mismo hago otro ancla, yo creo. Y ventanas. Hay que hacer ventanas. De estas. Dos ventanas. Otro ancla. Y mesillas. Mesilla, mesilla. Aquí. Vamos a ver qué tal queda esto cuando esté todo decorado. No he parado el tiempo, ¿no? Espero que no. Lo lleno todo. Si me sobran las vendo y ya está. Ya está. No, el tiempo no está parado. Vale. Estoy un poco... Que no sé muy bien cómo organizar esto, pero bueno. Porque esa sola ahí no me termina de convencer. A ver, vamos a poner las ventanas. Una por ahí. Otra por ahí. Y otro ancla aquí, al lado de... Una cada lado. Podría poner un cuadro aquí en medio. Pero bueno, yo creo que con los peces se ve bien. No sé por qué los muebles siempre se quedan atrás. Vale, eso así. Este... Es que, bueno, tengo que dejar un hueco aquí para poder pasar. Ahí van dos lámparas. Una a cada lado. Sí, yo creo que... Se ha hecho ya de noche. Sí, creo que no queda mal. Y aquí... Es ahí. Creo que con dos o tres filas, ¿no? Hay bastantes peces, así que creo que podré poner casi uno de cada, incluso. ¿Qué tal quedaría con tres filas? A ver, yo puedo pasar. Sí, con tres filas creo que queda mejor. Hay que hacer más mesillas. Creo que esta va a ser la última tanda ya. Mesilla, mesilla, mesilla. Aquí estás. Hay que ver qué peces pongo. Aunque habiendo tanto espacio creo que no va a ser un problema qué peces pongo. Lo suyo sería haber puesto los legendarios un poquito más apartados, ¿no? Con eso creo que me vale. Porque van a quedar como muy pegados a los demás. No he hecho las lámparas, se me han olvidado. Ahora a ver qué tipo de lámpara pongo. Esto ha quedado un poco raro, ¿no? Ahí. Este sería la pescadería. Vamos a hacer las lámparas primero. Y aquí, bueno, aquí como está la chimenea, alumbra. Lámpara sería aquí, ¿no? Pirar, pirar. Creo que es aquí, las lámparas. Aquí. Lámpara moderna, cuadrada, rústica. Másica. Modernas. Hacemos dos. Son las diez. Bueno, me da tiempo a hacer la pescadería. Espero que esto alumbre bien. No, ahí no va. Una ahí. Sí, con una a cada lado. Hombre, por aquí abajo no es que alumbre mucho. Pero si pongo una aquí en la esquina va a tapar. Y eso no me gusta. Vale, la carpa es la que voy a poner aquí separada. Ahí arriba. Vamos a pillar primero los legendarios. Legendarios, legendarios. Este. Leyenda, rape. Eran cinco, yo creo, ¿no? Cuatro o cinco. Creo que me falta uno. Sí, me falta el carmesí. Que está por aquí guardado. Este es. Encima lo pillé de vídeo, eh. Primero colocamos los legendarios. ¿Me dejará ponerlo atrás? Bueno, hay que poner primero atrás. Ese ahí. Ese ahí. Ese ahí. Todos estos son legendarios. Solo se puede pescar uno en el juego. Creo que el de leyenda, si no lo han arreglado, se podían dos. Vale. Calamar, anguila, este. ¿Qué he hecho con la trucha esta? Ah, la... Vale, porque tenía dos, coño. Y aquí es ir poniendo alboleo y ya está. No, coño. Coloca. 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 Joder, lo que falla esto, tío. Tengo que estar un poco más desplazado para que me deje. No quiero comérmelo. Bueno, vamos poniendo peces por ahí. Pezglobo. Este, este. Caracol no, ¿no? Salmón sombrío. No sé si he puesto, eh. Super pepino, pepino. Este. Una perca dorado. Salmón. No me cabe. A ver. Dejamos eso. Voy a ir dejando de esto. Pillamos una tilapia. Una gamba. Lenguado. Creo que ya había puesto, pero bueno. Un pulpo. Pez piedra. A ver cómo va quedando esto. A ver, una perca por ahí. Ese por ahí. Se está haciendo tarde. Laguna. Salmón sombrío. Este le había puesto. ¿No es este de aquí abajo? Sí, ese ya le he puesto. Bueno, vamos a dormir y ya mañana termino esto con más luz. A dormir, que no llego. Pues creo que estamos ya al último día, ¿no? De verano. No sé si habrá algún evento o algo. Ha habido poquitos en verano. Ken me da una bomba, vale. Demetrius. Esta noche a las 10, vale. Lo de las medusas, esto. ¿Qué hacía yo? Digo, qué raro que haya tan poco evento. Se han dejado el evento para el último día. Pero vamos, que es una mierda de evento. Y esto no hace más que darme huevas. Cuando yo lo que quiero es que me dé tinta de calamar. El salmón sombrío, hemos dicho que no. La perca diría que ya la he puesto. ¿Esto qué es? Perca. ¿No es lo mismo que esto de aquí? O ese es un babolín, yo creo, ¿no? Sí, no, no es el mismo. Vale. Ese por ahí. Joder. No, lenguado ya había puesto. Está abajo. Así que tú lenguado. Y salmón sombrío para abajo. El salmón sombrío lo he quitado. Espérate, vamos a poner aquí un... Un pulpo. Pepino ahí. Calamar. La perca... Vale, la perca la he quitado. Hay que poner esos dos. No está quedando mal, ¿eh? Pez sol ya he puesto. Warbuck, no lo sé. Anchoa. Corales y demás creo que no pondré. Pez gato. Siluro. Salmonete creo que no he puesto tampoco. Atún. Pesugo. Anchoa, arenque. Barco colorado. A ver cuáles me quedan, porque... Ese hay. Este no es el mismo de este. Anchoa. ¿Esto no es un anchoa? Diría que sí. Bueno, hay muchos que se parecen. Ese no, porque es más pequeño. Y rosa... Rosa... El salmonete no lo he puesto. Vale. Lo pongo ahí. Me estoy quedando sin peces. Me estoy quedando sin peces. Pez gato creo que tampoco lo he puesto. ¿O es este de aquí? Sí, el pez gato lo he puesto. Los voy a pillar por aquí. Y así veo los que me quedan. Peces. A ver, peces que no tenga. ¿Anguilas? ¿He puesto anguilas? Sí. ¿Del hábano? ¿Del hábano he puesto ninguna? Tampoco hay tanta variedad de peces, eh. Lo mismo me vendría bien quitar algún espacio. Que no haya tantos. Porque es que no los voy a llenar. A ver. Vamos a quitar de aquí. De aquí. De aquí. Creo que voy a quitar dos filas. Lo que pasa es que esto... Quitaría la fila de abajo. Es decir, quitar la fila de abajo y dejar esta de aquí. Un poco más larga, ¿no? A ver, quitamos la tilapia. La platija, que diga. Esto es un poco rayada, ¿eh? Y hemos dicho que este de aquí abajo la quitar. Sí, tú ponte a pescar ahí. Quitamos este. Sería algo así. Y me falta un pez. Sí, el uno creo que no he puesto, ¿no? Lo pongo ahí y ya está. Pues esta sería la pescadería. Podría hacer otra fila aquí abajo y aquí. Serían seis. No, pero lo voy a dejar así. Lo dejo así porque tampoco necesito poner más. Pues nada, pescadería hecha. Tengo aquí peces de decoración. Este es el único pez que lo he pillado por consola. El morado este, que es el que me queda por pescar. Y para el próximo capítulo podré pillarlo porque hoy es el último día de verano y ya en el otoño puedo. Eh, me ha faltado una cosa aquí. Me falta poner aquí una cosa. Hostia, me falta poner dos cosas. Tengo que dejar dos huecos. Tengo que dejar dos huecos. ¿Dónde? Tengo que poner viveros de cebo. Por lo menos... Bueno, dos huecos no. Con uno me vale. ¿Dónde? Pero claro, ¿dónde pondría el vivero de cebo? Ah, bueno, lo puedo poner aquí dentro. Puedo poner ahí los dos. Dentro de lo que es la tienda. A ver, el cebo no me hace falta realmente porque voy sobrado. Pero quiero ponerlo. Estaba aquí, ¿no? Yo creo. No sé dónde lo he guardado. Eh, mira, un maíz. Coño. Me lo llevo para una receta que me faltaba. Eh, resineras también. Vale, vamos a vender las mesillas estas porque me están ocupando un huevo. Vale. ¿Dónde habré puesto yo? No los habré vendido, ¿no? No creo. A ver, resineras. Tengo que poner una resinera aquí. Ahí de momento nada. Y debería dejar... Para poner un cofre también. Voy a hacer un cofre. Para guardar los demás peces. Lo que pasa es que el cofre ahí... No sé yo. Tendría que poner aquí... Un vivero, nada más. Un vivero y un cofre. No me termina de convencer ahí el cofre. Así que... Lo mismo quito... Un pez. O dos. Quitaría dos. Quitaría dos y pongo un cofre a cada lado. Porque con un cofre solo no me da para... A ver, dos cofres hay. Uno aquí y otro aquí. Y los pintamos de azul. Vale. Ahora el problema está en los viveros de cebo. Podría quitar estos cuatro de aquí... Y poner ahí cuatro viveros. Creo que sí, ¿eh? Necesito viveros. No tantos, pero... No tantos, pero... A ver, quitamos esto. El babolín sí que me gustaría ponerlo. Así que quitaré el pez este feo. Porque el babolín es uno que no se ve muy común. Lo que no me gusta mucho es que el legendario se está como muy apartado. Eso no me termina de convencer. Vamos a vender más mesillas. Esto lo hago gratis y luego lo vendo. Y me dan 800 por cada uno, ¿sabes? Vale. Hemos dicho viveros. Yo tenía que tener viveros en algún lado. Tienen que estar... Aquí están, coño, mira. 30. Sabía yo que tenía. Uno ahí. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí se quedan los cuatro viveros. Yo creo que con cuatro. Y de hecho me va a sobrar. Perfecto. Necesitaba un atún, si no me equivoco. Para una receta y lombarda. Que la lombarda debería haber aquí guardada. Me llevo una. Y, si no me equivoco, mayonesa. Hostia, mayonesa no sé si voy a tener. Sí, tengo. Hostia, ¿no tenéis comida? ¿Por qué no tenéis comida? No me jodas que no me queda heno. No tengo heno. Pero, ¿cuánto habéis comido, cabrones? Si estaba el heno hasta arriba. ¿Por qué? Tengo los hilos vacíos, me parece a mí, ¿eh? Sí. Están vacíos. Añadimos heno. ¿Cómo va heno ahora? Todavía se puede más. Vale, eso ya está hasta arriba. En su día compré bastante heno. Voy a ver si se han puesto de comer ellos. No se han puesto de comer. Están enfadados. No se enfadéis, que para un día que se me olvida, macho. Bueno, mañana ya se reabastecen solos. Imagino. Vamos a vender los viveros estos. Y voy a hacer una receta que no sé cuál era. Pero lo mismo me sale aquí ya, marcada. Pescado asado, no. Tortilla de maíz necesitaba hacer. Era esto, taco de pescado. Vale, pues una receta más que me quito del medio. Vendemos el taco ese. Hay que poner una farola ahí fuera. Farola de hierro. Necesito pila y lingote de hierro. Lingote de hierro. Y pila. De recursos voy sobradísimo. Farola de hierro. Eso ahí. Vamos a quitar las trufas. Claro, es que... Parece que no, ¿eh? Pero son muchos animales. O sea, 12 animales de cada tipo. Para el siguiente intentaré ver esto, como es de las gallinas azules. Porque como sea... Random, ¿sabes? Saliendo de la incubadora de manera random. Va a costar. Vale. Ahora hay que guardar peces. Uno, dos, tres, cuatro... Y estos cofres los voy quitando. Vale, ese cofre... Finiquitado. Mesillas. Voy a pillar las mesillas para venderlas. Esos cofres no van a quedar ahí. No quiero vender los cofres, los peces. Sobre todo por si me los piden para alguna receta... Tenerlos a mano. Coño, cluma de pato, ¿no? De momento yo creo que en un cofre lo mismo me caben todos, ¿eh? Otro cofre fuera. Otro cofre fuera. Oye, salmón sombrío de este no he guardado yo. Sí, yo guardo ahí uno. Este lo quito y lo vendo. Vámonos. El salmón sombrío este lo vendo. Resineras. Las voy a vender de momento. Porque creo que no me hacen falta. Los cofres igual. Todo esto lo vendo. Hito de piedra. Esto... Eso no lo voy a vender. Lo que no sé es dónde ponerlo. Esto no sé... No recuerdo dónde lo conseguí. Parece como... No sé si es un pastel de chocolate o qué es. Pero claro, ¿dónde cojones pones tú esto? ¿Qué tal aquí? Quedaría raro ahí, ¿no? ¿Y aquí con el otro? Ahí mismo. Coño, el evento que se me olvida. Ahora vamos al evento. Listo. Oye, si hago viaje rápido y voy directo a la playa... Vamos a probar. No, tengo que entrar normal, ¿no? No me deja irme, ¿por qué? No, no, está aquí el evento. Mira, alcalde. Está todo calvo, ¿eh? ¿Dónde coño está Lía? Quería hablar con ella. Esa de la derecha es Elliot, ¿no? ¿O es Lía? Este es Elliot, ¿no? Jody... ¿Dónde coño está Lía? ¿Dónde está mi novia? No ha venido, ¿eh? No... Así está aquí. Estoy presentando mis respetos a otro verano que se va. No jodas. Estoy presentando mis respetos a otro verano. Esa frase de mierda, Lía. Va todo el mundo aquí en bolas, menos yo, tío. Que voy con sombrero. Venga, vamos a ver las medusas. Dale. Zalpa el barco. Este evento es uno de los más mierdas que hay. Es ver unas medusas y ya está. Creo que ya lo he visto yo tres años, esto. No hace nada. Supongo que para el creador del juego esto tendrá una especie de simbolismo o algo, pero no sé. Pues yo mientras me hago un cigarro. La musiquilla es relajante. No sé si el desarrollador del juego, el que lo hizo, hizo él también la banda sonora del juego. Me parece que sí. No sé si el estar de Ubali es de los mejores juegos de estos. Cuando quieres jugar tranquilo, ahí en plan relajado, de lo mejor que puedes jugar. Que dices, me pongo mi música, no quiero problemas. Yo porque grabo y no pongo música, obviamente. Bueno, si no, creo que tampoco. Pero cuando quieres estar relajado aquí un domingo a las 4 de la tarde, que dices, no sé a qué jugar, quiero estar tranquilo. El estar de Ubali para eso es, vamos. Son las 12 y 20, joder, qué tarde. Vamos a guardar piedra. Tengo un montón de fibra vegetal, no sé para qué. Lo que no tengo mucho es madera, ¿eh? Madera tengo poquita, 70 nada más. Bueno, vamos a irnos a dormir. La pescadería está hecha. No sé qué os parece cómo ha quedado. Esto no vale para nada, ¿eh? Es meramente decorativo, igual que el museo. Pero bueno, queda bien. Y si por algún casual necesito un pez, pues tengo ahí para pillarlo. A mi gusto, el museo ha quedado mejor, ¿eh? El museo me gusta más, cómo ha quedado. Creo que está todo mejor organizado. Y el perezoso ahí queda de lujo. También es verdad que hay más artefactos minerales y tal que peces. Y los viveros, sé que se ven raros ahí, pero es que necesito tener algún vivero. Y los cofres necesito tenerlos también, por si voy pescando peces. Bueno, vámonos. No llego, ¿eh? Aquí no llego a dormir. Por poco. Bueno, pues ahora sí que la granja está, lo que diría yo, definitivamente completada. Ya lo estaba hace algunos capítulos. Pero bueno, como me ha dado por poner... Mira, estamos en otoño ya. Voy a fijarme que esta gente tenga comida. En teoría se abastecen solos. Sí, vale, tienen comida. Todos o las gallinas, porque se los puse yo. Todos, vale. Pues nada, vamos a dejar por aquí el capítulo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.